Yo no sé si le puedo dar un consejo a los niños de 10 o 11 años. Más bien dicho, ¿dónde están sus padres? Padres. No, no, por eso. ¿Dónde están ellos? Porque... Mira, las cajas de las medicinas dicen, aleje esto de los niños. Sí. Es tu responsabilidad alejar la caja de esa medicina de tu hijo. Si tu hijo se la toma, es tu culpa, papá. Es tu responsabilidad. Es un niño. Si no diría, educa a su hijo para no agarrar la caja de la medicina. O sea, es tu responsabilidad ver que consumen tus hijos en las redes sociales. Es tu responsabilidad poner límites en tu hogar. Eso forma parte de la educación. Más allá de la formación, la educación tiene reglas, tiene límites. Y ese es un gran asunto porque tenemos padres rotos educando a generaciones quebrantadas. Si yo no educo a mi hijo en mi casa, mi hijo, si no tiene límites en mi casa, va a llegar a la escuela y el maestro le va a querer poner un límite y mi hijo le va a aventar el vaso y la lonchera en la cara y va a sacar su celular, lo va a grabar. ¿Y a quién van a límite? Al maestro. ¿Qué es para vos la oscuridad? Yo respeto la ciencia, respeto la medicina, respeto la filosofía, pero hay ocasiones en donde el ser humano necesita una dosis mucho más fuerte para poder menguar todo esto o por lo menos para poder encadenar su propia oscuridad. Pero la oscuridad en ciertos momentos es necesaria en la vida y hay que aprender a utilizarla también a tu favor. Si yo estuviera en este momento rodeado de personas violentas, agresivas, que amenazan mi vida, no necesito de mi luz. Necesito de mi oscuridad. Necesito de mi oscuridad. Probablemente no me voy a entenebrecer, pero necesito de mi oscuridad a lo mejor para hacerme pasar por uno de ustedes. Sea más probable que salga victorioso si ustedes creen que soy uno de los malos. Astutos como serpientes. Y a veces es necesario sacar al monstruo que hay adentro de uno. Y por favor no confundan lo que acabo de decir. Esa firmeza, esa valentía suele venir de cuando has pasado por esas oscuridades. Si el túnel está oscuro, tú puedes ser esa luz, pero vas a ser una luz pasajera probablemente. En mi caso, cuando tienes a Cristo, eso se convierte en una antorcha. Iluminas, no quemas y das calor. Y esa oscuridad termina por develar grandes cosas en ti. La oscuridad de la soledad, Gastón, que no te cambia, te dice quién eres. Entonces, la oscuridad de no escuchar a Dios. Puta, qué reto, bro. Yo he pasado por ahí, no sé si ustedes, pero yo he pasado por ahí en donde dejo de escuchar a Dios. Hasta que terminas por entender que su silencio es otro de sus idiomas. Que no tiene que estar haciendo ruido para que tú sepas que Él está obrando a tu favor. ¿Qué es la libertad? Yo creo que toda libertad es hipotética hasta que no le entregas tu vida a Cristo, bro. Todo lo demás me parece una libertad hipotética. Tú crees que eres tú quien maneja tu propia voluntad, sigues siendo encadenado a tu libre albedrío, pero tu libre albedrío está atascado y repleto de sesgos. Es el dilema de Cristo y el hombre rico, ¿no? Sígueme y deja todo. Él no le pide que deje sus riquezas en realidad. Él le pide que se deje a sí mismo. Y le dice, pues déjate, déjate. Uy, pero y todo lo que yo esperaba y todo lo que yo quería cumplir y mis sueños y ese es un reto gigantesco. Yo no sé si en algún momento de mi vida lo logre. Y por el otro lado está que Dios te dice que Él tiene pensamientos de bien para ti, ¿no? Que te va a otorgar los deseos de tu corazón. Eso es un dilema gigantesco. Entonces, la libertad, pues probablemente está en parecerte más a Él y cada día parecerte menos a ti. Dios me conoce como soy y me encanta que Él, a pesar de saber todo de mi pasado, de mi presente y de mi futuro, aún así me ama de una forma tan tierna. Es que es un caballero. O sea, es un caballero. Me trata como si yo fuera una doncella, ¿no? Y es hermoso, hermano, es sin audito. Yo no comprendo su gracia y me hace sentir cómo es posible que el creador del cosmos y del universo voltee a ver a este individuo insignificante y con todos sus asuntos que tiene que hacer, que se yo, mantener a los hoyos negros en su lugar. Claro, la energía fluyendo, no sé, los polos congelados y que yo doble mis rodillas y le diga, ¿me podría sanar? Y Él diga, sí, concedido. Ahí es donde mi cabeza se... En la simplicidad hay mucha libertad. Mucha libertad, hermano. Mucha. Cada día los intelectuales quieren ser libros y yo cada día quiero ser más libre. Creo que ese es el asunto del sabio, ¿no? El sabio quiere ser libre, el intelectual quiere ser un libro, quiere ser relevante, importante. Reconozcan mi mente. No, a mí reconozcan mi corazón, bro.